Saludos a todos y bienvenidos una vez más. En esta ocasión os voy a enseñar cómo solicitar una cita previa en Osequidecha, en este caso en el ambulatorio de Vizcaya, País Vasco. Para empezar vamos a entrar en el navegador de vuestra preferencia, vais a buscar cita previa Osequidecha. Haremos clic en el primer resultado que nos aparece, la búsqueda, y ya aquí dentro de la página empezamos el proceso de solicitud. Vamos a tener que rellenar nuestros datos, número de tis, primer apellido y fecha de nacimiento y le daremos al botón continuar. Ahora nos pedirá el motivo de la cita, buscaremos entre los motivos y elegiremos el que nos convenga, el que vosotros vais a solicitar la cita y le vamos a dar a pedir cita. Y aquí en el siguiente paso vamos a elegir la fecha, si es consulta telefónica o presencial. Le damos a continuar y aquí ya nos saldrían los días que está la cita, elegiremos el que queramos y listo. Y le daríamos al botón en azul también. Y ya está, simple, cuatro pasos que nos hacen conseguir nuestra cita. Y listo, la podéis descargar o la podéis añadir al calendario. O simplemente como yo, hacerle una captura de pantalla, simplemente para tener el número de referencia, el código de cita, por si la queréis cambiar o anular. Y nada más, esto ha sido todo, ya veis que ha sido súper fácil, así que nada, espero que os haya ayudado. Si es así, no olvidéis suscribiros al canal, cualquier duda o comentario me lo dejáis abajo. Nos vemos en un próximo vídeo.